El jardinero de los guerreros de Oaxaca, Alejandro Otis, habló sobre la buena temporada que ha tenido con la tribu, en donde hasta el momento, el joven jugador bélico batea para 307 de porcentaje, con 61 imparables, 5 de ellos cuadrangulares. Muy bien, gracias a Dios, de regreso otra vez aquí con los guerreros. Tuvimos una primera vuelta muy bien, empezamos batallando, gracias a Dios se dio unas cosas, y poco a poco yo creo que el equipo y uno en lo personal va a ir subiendo. A veces jugando el left field, pues salen de los derechos, salen unos batazos más duros, pero uno se va acostumbrando a ese tipo de juego en el left field. Ya en el right field, pues tú sabes que un poquito menos de fuerza los batazos, pero creo que es la misma, ¿no? El empeño que le pone uno, las ganas y el trabajo que va haciendo. Y ya en lo de primer bat y noveno, yo creo que es el mismo, ¿no? Vas a la caja de bateo, batear, te enfrentas al piche, yo creo que es lo mismo. Por otro lado, el veloz pelotero nos comentó cuáles son sus objetivos en un futuro, en el que se ve jugando en el mejor béisbol del mundo. Muy bien, vas a ver que vamos, ya lo viste, empezamos muy mal, la verdad, pero se han entrado las cosas, ya estamos en como el quinto lugar. Tú sabes que poco a poco los equipos se van a ir, este, el equipo se va a ir adaptando más. Esta segunda vuelta es para nosotros y tenemos que determinar para, muy bien para los play-offs. No, pues primero ahorita estar sano y tener una buena temporada, pero más adelante, pues veremos que haya una oportunidad para Estados Unidos. Con imágenes, Labad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!